Son muchos los colombianos que poco a poco han ido optando por llevar un estilo de vida saludable como la reconocida presentadora Mari Méndez, ícono de la vida fit, que nos da consejos de cómo iniciar este difícil reto para cuidar la salud. A la gente que tiene parques cerca a su casa o la gente que tiene la posibilidad de caminar media horita al día, eso lo recomiendan todos los médicos, con media horita al día que empiecen caminando o que empiecen teniendo actividad, el famoso dicho de que no coja el ascensor, coja las escaleras, eso es verdad, todo eso es cierto. También consultamos con profesionales en el tema del cuidado de la salud y la piel, del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, entidad adscrita al Ministerio de Salud. Por eso mucho ojo a esta recomendación del doctor Luis Alturo Gamboa. Tener un estilo de vida saludable hace que todo nuestro organismo funcione adecuadamente, que cumpla todas las actividades para las cuales está programado. Como la piel es el órgano más grande del cuerpo y el más beneficiado con el estilo de vida saludable, es importante su cuidado. La verdad es que a la piel sí hay que meterle sus cositas, sobre todo ya cuando uno pasa los 40, yo tengo 41 años, voy a cumplir 42 ahorita. En realidad, para mí el bloqueador es indispensable. Yo no puedo salir a la calle sin bloqueador y lo vengo. Ojalá hubiera empezado mucho antes de usar bloqueador. Hidratación es importantísimo. Si usted va a tomar la decisión de llevar un estilo de vida saludable y quiere hacer ejercicio al aire libre, tenga en cuenta lo siguiente. Cuidarse de la luz del sol, porque ustedes saben que el sol puede llegar a ser deletería para la piel, incluso producir cáncer de piel a largo plazo, enfermedades lumínicas, manchas y envejecimiento, que usualmente la gente que quiere estar bien y en forma no se quiere ver envejecida. Un dato muy importante y es que la obesidad y el sedentarismo ha sido el motivo de consulta más recurrente en los últimos años en nuestro país. Por eso, si usted quiere llevar un estilo de vida saludable, a seguir los consejos de los expertos y también a cuidarse de la alimentación. Desde Bogotá, Carlos Poveda. ¡Gracias!